Llega la sensación de caminar con el camino de tu alma corrupción Llega la sensación de caminar con el camino de tu alma Llega la sensación de caminar con el camino de tu alma O almas que encontraron su lugar Llega la sensación de caminar con el camino de tu alma Que me viniste a llevar Y ahora yo estoy buscando tu amor para poder definir el verdadero infierno Y ahora yo estoy buscando tu amor para poder definir el verdadero infierno Somos los dueños del masión de voz Como sus sentencias Y ahora yo estoy buscando tu amor para poder definir el verdadero infierno Y ahora yo estoy buscando tu amor para poder definir el verdadero infierno Para buscar el final del verdadero infierno Y aquí estoy, aquí detrás Y ahora yo estoy buscando tu amor para poder definir el verdadero infierno Y yo estoy buscando tu amor Internet y en tu ansiedad Palmad que encontraron su lugar Luna yo estoy buscando otro amor Para mostrar tu fuerza y el verdadero infierno ¡No! ¡Qué me vienes a buscar! ¡No! ¡Qué me vienes a buscar!